Más de 6.700 personas se movilizaron por el terminal de pasajeros de Maracay durante el 1 de enero del año 2015. Las cuales 5.400 fueron solo y exclusivamente para el litoral aragüeño. El día de hoy amaneció el terminal abarrotado de gente con salidas hacia el litoral aragüeño y llevamos más de 40 unidades de transporte hacia Ocumare de la Costa y más de 30 unidades de transporte hacia Choroní. Este segundo día del año se presenció una cuantiosa movilización de temporadistas hacia los llanos venezolanos, la región central y el estado Lara. Tenemos alrededor de más de mil personas en la cola todavía y estamos haciendo todas las coordinaciones con las unidades de transporte para habilitarla hacia estos destinos. Barreto informó que a partir de este sábado se habilitará un operativo de retorno que estará desplegado hasta el 15 de enero en el terminal de Choroní y de Girardot para el traslado de los temporadistas. Barreto. 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 Barreto.